Vámonos pues, de los temas rancheritos, oiga, se llama El Pajarillo, música ranchera, vámonos, banda exclusiva, oiga A que ya te hagan él, usaba diario y vendía su piel A precio caro, de las ocho a las diez, en una esquina, era comer infiel Era rosa y espina y se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel, era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo, de blancas alas y balcones, balcones, balcones Viva de San José, California ¡Seguro! Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, era joven y fiel, y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los pirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción Tras de la reja cierra un pajarillo, de blancas alas y balcones, balcones, balcones Se le arrugó la piel, le maquillaste Que suficiente no fue para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento es de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol De aquella esquina, la rosa no se dio ¿De dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcones, balcones, balcones De plaza, en plaza, verdura, de amor Confrí esta hora para el mejor impostor De su donada ¡Cierro!